Ya tenemos el pack de Jarvan En este caso es curioso porque Justamente ayer salió Renekto Entonces al día siguiente generalmente suele salir Un grupo de cartas y luego suele salir campeón En este caso ha salido campeón directamente Cosa que bueno, me ha sorprendido En ese aspecto Ha roto un poquito lo que es El intervalo de cartas Que iban sacando y el orden Pero bueno, tenemos a Jarvan que es el siguiente campeón En este caso por parte de Demacia Un personaje bastante interesante Que en mi opinión combina con muchos tipos de arquetipos Ahora veremos y pondremos de ejemplo Algunos de ellos, de acuerdo Así que al día, el caso Jarvan Coste 6, es un 5-3 Es decir, está estrictamente bastante Bajo con barrera, pero pero Cuando atacas gasta el mana Que cuesta, que cuesto para invocarme Y hacer que desafíe con continente Al enemigo más fuerte Es decir, que en el turno que tú ataques ¿Vale? Jarvan se invoca De tu mano ¿Vale? A menos el ejemplo que han puesto Es que se invoque de tu mano Se intuye que no Pero bueno, no lo descarto El hecho que se invoque de tu deck No lo descarto Pero se intuye que no ¿Vale? Es desde tu mano Se invoca, Jarvan A la que tú atacas ¿De acuerdo? Entonces, al hacerlo ¿De acuerdo? Por ejemplo, tienes un vigía Pues atacas con el vigía Pues Jarvan se invoca ¿Vale? Gasta tus 6 manás ¿De acuerdo? Se invoca Y pilla con tendiente O sea, engancha Al bicho más fuerte Enemigo ¿Vale? Aparte que tiene barrera Entonces, en ese sentido No es problema Porque él se protege Y ha enganchado Al bicho más fuerte ¿De acuerdo? Entonces Esta es la base ¿Vale? Eh... Eh... Enmanado Cuoco este para provocarme Y hacer que desafíe Con continente Vale, sí Ahí se acaba Entonces ¿Cuándo evoluciona Jarvan? Los salidos han subido A 4 o más golpes Por parte de unidades enemigas En bloqueo Es decir Que tú Estás bloqueando ¿Vale? Tus unidades No, realmente Esto Esto está mal El escrito Esto está mal No es en tus unidades bloqueando Es enemigas Que están bloqueando ¿Vale? O sea, en bloqueo Se refiere a enemigas ¿Vale? Porque justamente El vídeo que han puesto De ejemplo Jarvan evoluciona Cuando se está atacando Es decir Que tiene que ser En bloqueo enemigo ¿Vale? Es decir En tu ataque La verdad que es un poquito Yo soy básicamente Que a los aliados Que han subido 4 o más golpes Por parte de Unidades enemigas En tu ataque Sin más ¿Vale? Eh... Lo haces con Cuestiones de dar vida Escudos Hay mil formas ¿Vale? Puede combinar también Con Cher en ese sentido ¿Vale? Ahora diré Con qué puede combinar El caso Que cuando subieron A 4 golpes o más Jarvan le vea ¿Vale? En el caso de que le ve Jarvan pasa a ganar Más 1-1 Obviamente Como generalmente Todos los campeones Eh... Hace lo mismo Que cuando atacas Ya está manada Para invocar No, etcétera Pero Se añade en Comienzo de la ronda Crea un cataclismo Fugaz Que lo que no es fugaz Es que se descarta Si no la usas En ese turno En la mano ¿Vale? Eh... Entonces La carta es esta Que hablaremos Cuando desafío Con contendiente Que contendiente Por la carta Que salió ayer Intuyo que también Eh... Se aplica al vulnerable Es decir El vulnerable También entra En este tipo De mecánica ¿Vale? Eh... Jarvan obtiene barrera ¿De acuerdo? Es decir Cuando se invoca Obtiene O sea Ya tiene barrera Pero si ya Pues ya la ha desgastado O ha pasado el turno Cuando Jarvan desafía Contendiente O vulnerable A alguien Obtiene otra vez Esa barrera ¿Vale? Eh... Vamos Que Jarvan Eh... Es un solo Que flipas No necesita ningún Shen Y nada de estilo En ese sentido El mismo ya obtiene barreras Bastante fuerte En ese sentido Entonces ¿Qué es la carta fugaz Que crea cataclismo? En este caso de Jarvan Porque es el hechizo de Jarvan Un aliado Que es un hechizo De coste 3 lento Un aliado Comienza un ataque gratis A desafiar con conteniente A un enemigo Es decir Que si tú Se lo metes a Jarvan ¿Vale? Jarvan Es como que Aunque no sea tu fase de ataque Jarvan Se pone en fase de combate Ataca Al contrincante A un enemigo ¿Vale? Que tú seleccionas Y obviamente en este caso Jarvan ganaría barrera Porque hemos dicho Que siempre que desafíe a alguien Jarvan obtiene barrera ¿Vale? En caso De que se lo metas A un vigía Por ejemplo ¿Vale? A una queen Por ejemplo Y queen ataca Y desafía a alguien Al atacar con un vigía Puedes después Volver a atacar Aunque no sea tu turno de ataque Porque el vigía Ha activado tu fase de ataque ¿De acuerdo? Me explico Voy a poner el ejemplo A ver si tengo a mano El vídeo Este aquí ¿Vale? En este caso El ejemplo Es un Jarvan Vigía ¿Vale? Que ahora diremos Cómo ha podido ser Un Jarvan vigía El caso Que aquí por ejemplo Selecciona al aliado Para desafiar Al enemigo ¿Vale? Entonces Que como Jarvan En este caso Está siendo vigía Tiene la palabra clave Vigía Lo veis aquí ¿Vale? Prepara el ataque Porque ya estás atacando Con vigía Entonces es como Una forma sutil De preparar el ataque ¿De acuerdo? En este caso Jarvan te gana escudo Porque recordemos Que siempre que Jarvan Desafíe a alguien Obtiene escudo ¿Vale? Entonces Con esto ya más o menos claro Vamos a la siguiente El papá de Jarvan Rey Jarvan III Coste 7 Una 3-6 Estadísticamente bastante baja Pero Al igual que el barco de Misfortune Y al igual que otros bichos Otros adeptos Roba En este caso A Jarvan ¿Vale? Roba a un campeón Roba a su campeón En este caso Jarvan ¿Vale? Pero si ya está en juego Otorga a los demás Ese turno En que tú lo estás invocando Con tendiente Y vigía ¿Vale? Todos con tendiente Y todos vigía Es un buen despliegue de mesa ¿Vale? Muy chulo Sobre todo Si tienes una mesa bien desarrollada Ahí revientas que flipas ¿Vale? Bastante bueno En cuanto a La habilidad esta En mi opinión Y bueno Si juegas a un Jarvan A Focus Puedes tener El Rey Jarvan Pues obviamente Te beneficia bastante Ah si Por ejemplo Acabas de pasar la imagen Gracias NeroQ Detalle Es que En la imagen En el arte del Rey Jarvan Sale Shinzao aquí ¿Vale? En principio Ya hay un campeón de magia Que es Jarvan Entonces Shinzao Si entrase Ya sería para la siguiente expansión Dentro de 6 meses ¿Vale? Pero bueno Que sepáis que Si os mola este personaje Que ha aparecido ya dentro In-game Del lore De Bueno Al menos del arte Del lore Pero que he dicho Que no creo Que esté como campeón ¿Vale? En esta expansión Lo dudo mucho Sería muy raro Que metieran un Demaciano De más ¿Sabes? Y los demás no Sería muy raro Vale Entonces esto Por parte de Jarvan ¿De acuerdo? Luego Tenemos aquí Ya lo que son Los adeptos Bueno Mejor dicho Pongo la La imagen La que teníamos abierta ya Si me deja Que no me deja Fantástico Vale Aquí está Vale Luego tenemos Lo que son los adeptos ¿De acuerdo? Tenemos La escudera Penitente Por coste Uno Una dos dos Es decir Igual que Cittia ¿Vale? Pero Esta tiene Una cosita más Bueno Cittia es Seite Esta no es Seite Pero esta tiene Una cosita más Es que te da una carta Esta carta que te da Cuando se la invoca Es el estandarte Andrajoso ¿Vale? Si hay una elite Visible en la mano ¿Vale? Tiene que tener esa condición Que será bastante fácil Porque ya veréis Que el propio Jarvan No lo he dicho Pero el propio Jarvan Es elite ¿Vale? Y aparte Pues aquí más casos Es elite Es decir Y más las que tiene ya Es decir Que es bastante fácil Que se cumpla la condición De visible elite ¿Vale? Recordemos que visible Significa que O que esté en mesa O que esté en tu mano ¿Vale? Una elite ¿De acuerdo? En este caso Si eso pasa Te da el estandarte Andrajoso Que este estandarte Vamos a verlo ahora Es esto de aquí ¿Vale? Estandarte andrajoso Por coste 1 Ráfaga La próxima vez Que invoques A un aliado Esta ronda Obtiene contendiente Esto Se beneficia mucho Para estas unidades De aquí ¿Vale? Que por ejemplo Este por coste 2 Elite Una 3-2 Que dice La primera vez Que desafío A un enemigo Gracias a contendiente Consigo barrera Esta ronda Es decir Que si tú Activas lo que es La bandera de esta ¿Vale? El próximo unidad Que tires Va a tener contendiente En este caso Si fuera con este Por 2 manadas Tendrías un 3-2 Con contendiente Y barrera Vamos Que tienes un traído Súper gratuito ¿Vale? Muy bueno En este caso También Este también se beneficia De la primera vez Que desafía ¿Vale? Por eso Esta es muy importante Con estas dos unidades Por coste 4 Un elite 4-4 Estadísticamente Estable Ginete gallardo La primera vez Que desafío Con contendiente A un enemigo Me transformo En caballería de vanguardia Que es la carta esta De demacia De coste 5 Una 5-5 Con aguante Sólida y típica ¿Vale? Que es bastante buena Pero claro Por 4 manadas Pues que se cometa en eso Está bastante bien Aún así Para mí La que considero Que es mejor Es esta de aquí Esta está muy bien Bueno Y esta también está muy bien Esta es increíblemente buena ¿Vale? Y finalmente En cuanto a los últimos hechizos Tenemos La coste 1 La más rota de demacia Está muy bien Esta está muy bien Tenemos Por coste 4 Protección áurea lenta ¿Vale? Que concede Barrera a un aliado Preparar ataque ¿Vale? Entonces tenemos Por ahora el rally Que es el de preparar ataque De coste 3 Pero por un mana más Otornos una barrera Entonces ahí depende De que de combo Estés jugando O que de combo Que de flexible Estés jugando Pues te interesará Llevar esto O el de coste 3 ¿Vale? Si vas más agro Tal vez te interese Llevar el de coste 3 Pero si vas más A mid range Pero un preparar ataque Te renta bastante Pues tienes esto ¿De acuerdo? Por coste 4 Lento y lento Porque en general Todos los rallies Son lentos ¿Vale? Y finalmente Por coste 1 Lenta Pericia Bélica Por coste 1 Más 1-1 Se mantiene Se queda ahí ¿Vale? Es como la ráfaga De demacia Que es más 1-1 Porque yo creo que Nadie la usa Pero en este caso Lento y se mantiene ¿Se usará Esta carta No lo sé La verdad Pero está bastante decente Por el hecho De que siempre Típicos turnos Que te interesa Otorgar el turno Ver que hace el oponente Pero no pasar Siempre te gastar algo Muy bajo Pues te permite hacer eso ¿No? Aparte que es más 1-1 Y se mantiene Esto a un Garen Pues te beneficia bastante Obviamente Etcétera Entonces Panda Con estas cartas Y habiendo visto ya A Jarvan Con qué facciones O con qué combinaciones O decks Se podría llegar a combinar Principalmente Bueno, principalmente Tiene bastantes ¿Vale? Pero uno Por ejemplo Sería obviamente Los vigías ¿Vale? Tuve el hecho Una Queen ¿Vale? Tuve el hecho De preparar constantemente Los ataques Con estos Meterles con tendiente A los vigías Etcétera Los vigías Se benefician bastante De Jarvan ¿Vale? Igual que Jarvan Se beneficia bastante De los vigías ¿De acuerdo? Entonces Bueno Pueden combinar bastante bien ¿Vale? Entonces Queen podría ser una No es la que En mi opinión Más combina ¿Vale? Uno de los que más Combinaría probablemente Podría ser Por ejemplo Una Miss Fortune ¿Vale? Una Miss Fortune Combinada con Jarvan Entraría muy bien ¿Vale? Porque con Jarvan Lo he dicho Puedes llegar a preparar Constantemente ataques Es más Incluso podría ser La sustituta de Queen Jarvan Y hacer una Miss Fortune Jarvan Y una Miss Fortune Queen Podría ser La única putada Es que es el mismo coste Que la Genive Y que la Citria ¿Vale? Pero es la única putada Otra combinación Por ejemplo Que podría ser Riven Riven se beneficiaría Bastante de Y Jarvan Y Jarvan De las espadas De Riven ¿No? El tener Arrumar El tener ataque rápido El tener Más 2 de daño Etcétera ¿De acuerdo? Obviamente Dex de élites Porque se combina Es un élite ¿Vale? Y las otras cartas Que hemos visto También son élites Menos la de coste 1 Entonces Bueno No sé si con élites Porque élites Nunca ha sobresaltado Mucho ¿Vale? Creo que combinaría Mejor con una Riven Con una Miss Fortune Por ejemplo Son campeones Con los que combina muy bien Y habrá más Que ahora no caigo Y que probablemente También cohesionen Bastante bien Entonces Ya miréis Que os parece Jarvan Dejadme en los comentarios Que los de YouTube Que sepáis Que estoy todos los días A partir de las 4 En Twitch ¿Vale? Os dejo abajo el link ¿Vale? Pero si me queréis seguir Y queréis ahí Pues charlar Estoy Digamos Estoy todos los días Bueno Todos los días Menos los fines ¿Vale? Obviamente Y charlamos Practicamos decks Cuestiones que tengáis Etcétera Etcétera ¿Vale? Es mucho más De tú a tú Esa Digamos Twitch Y nada ¿Vale? Espero que os haya gustado Y los de Twitch Pues ahora sí Os comento ¿Vale? ¿Vale?